Ahora que se ha ido, ella no está conmigo Mi vida no es igual, no tiene más color El cielo se ha nublado, mi fuego se ha apagado Y dentro de mi alma siento el dolor Recuerdo que decía que era mía, mía Por eso no comprendo, no puedo creer Pero si se arrepiente, aquí estaré presente Para darle mi amor, para calmar su ser Mi gran amor se ha ido Mi gran amor querido Vuelve a mí, vuelve a mí Vuelve, te lo pido Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí